mis patitos hermosos y suculentos como estan? espero que esten muy bien carajo el dia de hoy vamos a una nueva aventura a un nuevo reto porque vamos a ir a un lugar muy suculento que obviamente ustedes ya conocen nos va a salpicar casi nos salpica el camion que acaba de pasar osea si hubiéramos caminado un poquito mas esto hubiera estado estupida bueno amigos como les estaba diciendo vamos a ir a un reto muy suculento porque vamos a ir a un restaurante asiatico como ya saben ramen hau y como ya saben ahi venden comida japonesa y comida coreana acabas de comer y vamos a volver a comer el punto es que vamos a ir ahi y vamos a probar el platillo mas raro que existe en el restaurante asi que vamos a llegar lo vamos a pedir y pues no se con que nos vayan a salir andy aqui viene conmigo y ahora le esta pegando a marito andy calmate carajo ya ya calmate karen calma tu hombre ay nos van a atropellar amigos hace mucho calor y yo me estoy agriando con esta sudadera pero bueno es una sudadera andy parece como si estuvieras en invierno no tienes calor por favor y bueno en este video de pato comunica pues vamos patito comunica y bueno antes de llegar al lugar obviamente nos vamos a ir caminando hasta el centro y bueno nos vamos a ir caminando hasta el centro y ya nos va a dar nos vamos a ir caminando hasta el centro Me va a matar ¿De quién fue el grito? ¿Tú yo o de marito? ¿Cuáles son tus palabras por tu susto que ibas a tener? ¡Eres horrible! Like por el susto, amigos Ya que sí llegamos, amigos, ya me cansé Ya me dio hambre Ya me dio hambre de nuevo Amigos, aquí estamos Porque vamos a estar esta fin de semana en la Exponimex, Jalapa Hemos llegado a Ramen House, amigos No sé si pedir 4 ramen o 5 4 ramen o 5 quiere ella ¿Qué de carajo? Me sentía gordo yo creo que era 7 Este es un tipo de ramen Yakimeshi, Onigiri A mí lo que me llama la atención es el ramen pizza O sea, ramen pizza Y aquí está la foto Es una pizza, pero no entiendo ¿Cómo un ramen pizza? No entiendo Entonces, yo creo que es lo más raro del menú No sé, ¿ustedes qué opinan? Es que venden sushi Y que ya conocemos Muy bien, amigos Muy bien, amigos Muy bien, amigo Muy bien, amigo Jódete, Andy Muy bien, amigos Acabamos de pedir el ramen pizza Porque siento yo que es lo más extraño De hecho, es que no me imagino cómo es el oscuro Así que vamos a esperar un ratito Y vamos a ver cómo es el ramen pizza Este video se va a llamar viendo Andy una hora 24 horas viendo Andy Hoy les voy a dar una clase de higiene Antes de comer pues Perdón Tienen que pues pedir a estas madres Que es gel antibacterial La abres así, miren La pachurran No sé para qué Pero para que se fermente Luego Andy pon la mano Tienes que poner la mano Entonces se echan el gel antibacterial Que en realidad es pipí de caballo Ahí va Oh, aprecien el pipí de caballo, amigos Oh, sí, baby Oh, sí Oh, sí Algo que se me hace muy curioso Es esto En este lugar Dan en vez de popotes Para cuidar el medio ambiente, obviamente Dan popotes pero de bambú, carajo O sea, esto es la onda No puedo creerlo Marito acaba de comer Hace como una hora en la casa Y vean, se va a comer el tazuzote de ramen O sea Lo estoy a dieta Lo estoy a dieta Amigos, ya llegó El ramen pizza de peperoni Madre mía Es que quiero probarlo Tengo que probar esto Este es el ramen pizza Y a ver, es que no sé cómo explicarlo La pasta está hecha como si fuera el pan Es lo que entiendo O sea, el pan es la pasta Y aquí pueden ver los videos Tiene queso Esto debe ser queso, yo creo Me imagino Y estos pues son los peperonis, evidentemente Y tiene espolvoreado cebollín Esa creo es la estructura del ramen Es un tamaño considerable Es casi el tamaño de mi mano Me gusta, me gusta la idea Ya lo puedo comer Ya lo puedo comer No, Andy, todavía no lo puedo Ya lo puedo comer Ya lo puedo comer No estoy segura que sabe Oh, no había notado, amigos También tiene como la salsa que lleva la pizza Tiene como salsa de tomate O no sé si sea katsu Creo que es lo mismo No sé A ver, vamos a cortarlo como si fuera una pizza Así en Ay, qué rico En ocho partes ¿Cuántas partes se lleva la pizza? Estoy haciendo un desastre Me veía bonito Ni siquiera sabes Dónde están las divisiones ahora No sé cómo comerme la pizza El ramen pizza ¿Saben qué? A la chingada Ya vamos a Comer dosla así Está bueno ¿Sabes? Me gustó Es que miren La consistencia es muy extraña Voy a hacer dónde está La consistencia es rara Pero eso lo hace ser raro Y eso lo hace ser un platillo especial El sabor obviamente es entre katsu con queso Y la pasta foo Vaya Pasta eres un genio Es lo más extraño que he comido en toda mi vida El punto, amigos Es que está muy bueno Está muy bueno Me gustó mucho El tamaño es como de una pizza individual Porque pues No, imagínate una pizza gigante de rap O sea, mientras todo el resto un pedacito Yo casi todo Au, finche Andy Pruebalo, pruebalo ¿Qué opinas, Andy? ¿Qué opinas? Es una consistencia extraña Es algo diferente Algo que no estás acostumbrado a comer Tu paladar no está acostumbrado a comerlo Pero cuando ya lo estás comiendo y todo Es una mezcla de sabores muy buena Perdón Pero te quieres la opinión Te quité la opinión Te quieres la opinión Por eso, te quieres la pinche opinión, eh Te confunde la mente Te confunde la mente al principio Sí, ramen, pizza Es que sabe a ramen O sea, sabe a pasta y sabe a pizza Sí La verdad es que no se me hubiera ocurrido Hacer un platillo así Si yo fuera el dueño de un restaurante Me gusta que la gente tenga ingenio, carajo Te reto a que agarres una rebanada Con la mano y te la comas como pizza Es que... No voy a... Si pierdes, tú pagas Bueno, entonces no les vas a pagar Estúpida, entonces no les voy a pagar exactamente Amigos, hay otro platillo muy extraño en este lugar Que se llama Ika Ramen Es un ramen color negro Que tiene tinta de calamar Y no, no tengo idea cómo es Pero quiero decirles algo Si este video llega a los 10 mil me gusta Venimos y lo probamos Para que ustedes también lo conozcan, carajo Entonces, ustedes deciden, amigos Vamos a volver a venir a probar un platillo extraño en este lugar Ya saben, Ramen House Aquí en Jalapa, Veracruz Ahora sí, amigos Vamos a hacer el reto de Andy Que quiere que cortemos una rebanada Y tengan que comérmelo como pizza No se me tiene que caer absolutamente nada Hay que cortar una rebanada como pizza No se me cae, no Sin el tenedor, sin el tenedor Sin el tenedor Es la punta, imbécil ¿Tú te comes la pizza así o qué? ¡Vámonos! Es una rebanada Espera, de pizza A ver, a ver Se te volteó Qué triste es tu vida Fui un fail para comer rebanada de pizza Chicos, ya casi se acaba la pizza Ya casi se acaba la pizza No No, ya casi se acaba el Ramen Pizza Voy a comerme los fidos que quedan acá ¿Te gustó, Andy? ¡Está muy buena! Lo bueno es que este Ramen se puede comer con los dedos, ¿no? Porque la pizza se come con dedos, ¿no? Si yo me la como con la boca, ¿no? A chingada Recuerden, amigos Ese es el Ramen Pizza Se puede comer con tenedor y cuchillo O simplemente con un cuchillo O simplemente Con la mano Como ustedes lo prefieran, amigos A ver, dame un cacho, ¿no? A ver, no te lo metas todo ¿Ese también se puede comer con la mano? No, ese no Miren lo que nos acaban de traer, amigos Ramen House tiene promociones, amigos Así que sí Hoy nos tocó la promoción Por dos bebidas Te regalaban un brownie Un brownie ¡Mario, carajo! Acabas de arruinar todo el brownie A la basura Yo no sé que lo querías Oigan, me embarré pipí de caballo En el brazo Entonces, amigos Vamos por el postre Porque lo mejor de la comida Es el postre Yeah, baby Fue un placer haberte comido Ramen Pizza Estamos atrapados, amigos Bajo la lluvia Es que, aunque no se vea en la cámara Está lluviendo Entonces no podemos movernos aquí Estamos esperando que se pase tantito ¡Lluvia, por favor! Ojalá se me escurran las lonjas Se te van a escurrir las lonjas Hasta la lluvia Pero bueno, amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Realmente espero que les haya gustado Ya saben, dejar su suculenta manita arriba Para que podamos hacer El otro video Donde probemos el siguiente platillo extraño Del menú El de fideos negros El de fideos negros No olviden venir a Ramen House, amigos A probar el Ramen Pizza Que la verdad es un platillo muy extraño Pero muy suculento Se ve muy rico Y yo sé que les va a gustar mucho Yo sé que les va a gustar mucho No olviden también dejar su suculenta comentario Y suscribirse a este canal Si no lo han hecho Nos vemos en el siguiente ¡Chau! ¡Chau! ¡Ay, me enfocaste! ¡Chau yo! ¿Qué? ¡De la boca al hoyo! ¡Buh! ¡Chau!